... ...está a esta hora en alerta por lluvias y tormentas. Ha sido una madrugada muy complicada en sitios como Madrid, Navarra o Castilla-La Mancha. Las lluvias torrenciales en muchos casos han inundado carreteras y zonas bajas de pueblos y ciudades. Esta es una de las situaciones que puede pasar cuando viajas en motos, que llueva y te llueva fuerte. Y que te tengas recobizado. Y es la segunda vez que nos coge en el día de hoy. Hemos pasado anteriormente también por una zona en que llovió torrencialmente y nos empapamos. Tenemos que parar en una gasolinera, cambiarnos de ropa y hacer toda la paña. Y ahora estamos aquí esperando también que escampe. Hemos puesto el plástico de la moto para protegernos un poco. Otra idea es que cuando revinta un poco, empezar a montar ya la tienda. Y el panorama ahora mismo se está convirtiendo en un barrizal. Sí, bueno, bueno. Donde pensaba montar la tienda, se está convirtiendo en un barrizal. Así que paciencia y esperar que escampe un poco. Como el terreno está irregular, pues estamos aquí ahora mismo cogiendo terrenos de tierra y tapando un poco agujeros. Claro. Y bueno, entonces para evitar que empiece a fritarse agua por ahí y allanando un poco. Y bueno, vamos a montar la tienda aquí rodeados de todo este ramaje que hay aquí, que nos está protegiendo un poco del quinto que hace. Tomece que va a llover otra vez de nuevo, empieza a llover, así que nos tenemos que meter debajo del plástico de nuevo. Sí. ¿Alga tiempo o no llueve? Sí. No es a tiempo, dejamos la venta. Bueno, dicen que siempre que llovió ha escampado, ¿no? Así que... En el momento que escampe de nuevo, empezamos a montar la tienda. Ya está empezando a llover de nuevo, porque... Pues vamos al tordo, debajo de la moto. Esta noche ha sido una de las más duras climatológicamente hablando. Noche de relámpagos, truenos, lluvia torrencial y fuertes vientos. En mitad de la noche tuvimos que salir para asegurar las piquetas que debido a las fuertes sacudidas del temporal salían despedidas y hacían peligrar la estabilidad de la tienda. Hoy es nuestro segundo día aquí en la ermita de la Virgen de Cilleruelos. Y este es el sitio que encontramos para poder alojarnos durante la noche. El sitio que ha estado genial, que está soñado. Esta ermita pertenece a Cuevas Labradas y este es el espacio que con tanto mimo cuidan y tienen aquí, muy cerca de Teruelo. Estamos a unos 50 kilómetros. Hay merenderos, zona de barbacoas y luego todas estas estancias que se ven desde aquí. Son espacios con mesas, con merenderos también. Pues claro, aquí hace mucho frío, hay momentos de mucho frío. Ahora no es el caso. Aquí lo que nos está pasando es que estamos esperando un poco a que pasen las tormentas que está habiendo para poder poner la ruta. Vemos que sigue lloviendo, esperamos que la previsión ya para mañana sea mejor porque mañana es la idea precisamente de salud, de seguir ruta. Y este espacio que hay aquí lleva mucho la atención porque son muchas barbacoas en línea preparadas aquí, por este lado y también por este lado. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barbacoas, 18 barbacoas aproximadamente. Es un entorno muy natural, muy bonito, muy cuidadoso. Hay agua, también, no es potable. Venían de unos 12 o 20 pueblos y se encontraban aquí, era su lugar de encuentro. A mí me gusta venir y asomarse a este ventanuco que hay aquí. Que es un ventanuco que hicieron después de haber puesto esta puerta nueva. Lo hicieron porque había un pastor en esta zona que ya falleció y durante mucho tiempo estuvo pidiendo que se pudiese ver la Virgen. Y decidieron poner este ventanuco que yo no sé si... No, no se va a poder ver mucho la verdad. Podríamos haber acampado en este espacio de aquí fuera, por ejemplo, ¿no? O alrededor, que también hay mucho espacio. Pero decidimos anoche quedarnos aquí, en el interior de esta zona. Que aunque ahora se vea que tienen servicios, los tiene pero no están abiertos. Y montamos la mosquitera aquí. Porque íbamos a estar como más resguardados, más cobijados. Y precisamente anoche lluvio bastante fuerte de nuevo sobre las 12 y media. Y luego más tarde, 12 y media. Así que fenomenal. Ahí hemos estado resguardados, calentitos y preparándonos ya para la nueva ruta. Que mañana continuamos. Y aquí estamos en la ermita. Ella es la que se encarga de cuidarla, ¿verdad? La ermita. La veo yo en plena faena con el tubo. El 1400 ya veo que está como restaurada, pintada. La hermana. La hermana. La hermana. La hermana. La hermana. Luego hay un detalle curioso aquí, que me llama la atención. De 1633. Que está como en manuscrito. ¿Se dice la historia? El 16. Ya está. Amor, su Josef, siendo niño. Año. 1633. Ahora falta. ¿Cuándo está? Año 1613. ¿Cuándo está? Año 1613. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video